no creo que salga mucho el micro pero lo voy a direccionar voy a probar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 avisa que es este tiene que decir que es un mensaje a la nación te lo diga ella te lo diga ella miran no se puede grabar no se puede grabar 10 9 8 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7 salas la nefasta 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 Gracias por ver el video.